Que, que si no es por ti no escribo Que, que si no es por ti no vivo Que, que no me gusta la vida que llevo No tengo miedo algún día me caeré en el filo Que, que si no es por ti no escribo Que, que si no es por ti no vivo Que, que no me gusta la vida que llevo Que, que si caigo yo no todos caemos Hermanos cada vez menos, al fin y al cabo El interés lo mueve todo Que, que por dinero el perro mueve el trabo Que, que por envidia te muerdo en las manos Me exijo más a mi que a ti es por eso que la cago Ponte el precio que quieras que yo lo pago Porque tus ojos no me miran yo me drogo Porque tus ojos me miras en no se lo que hago Que si mamá, que esto es lo que parece La escribo mil y un temas para ver si así no vuelve Que, que solo sé hacer esto es tipo sangre Quiero que llore siempre, que escuchen mi nombre En la impotencia de saber que no voy a lograrlo Lo que me hace echarle polla para hacerlo Estoy gastando mi tiempo en romper cuadernos Cuando ya no soy ni la mitad nos vamos a engañarnos Antes que ser como tú lo dejo primo Antes que ser como vosotros yo me pego un tiro Así de claro, no voy a mentir Para eso están los trintañeros Rapeando pa' críos Están más acabados que el Barça y lo saben Que un crío rapó pa' trintañeros Es lo que le jode El asio puso el beat Sevilla, Madrid CH, click, click Estoy dando donde duele Que, que si no es por ti no escribo Que, que si no es por ti no vivo Que, no me gusta la vida que llevo No tengo miedo algún día me caeré en el filo Que, que si no es por ti no escribo Que, que si no es por ti no vivo Que, no me gusta la vida que llevo Que, que si caigo yo no tocaemos No, 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 no No, 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 no